Santo Evangelio de hoy, martes 25 de octubre de 2022 Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, respétense unos a otros, por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por lo tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo toda resplandeciente, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así, los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Este es un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. Palabra de Dios Salmo responsorial Dichosos los que temen al Señor Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor Tu mujer como parra fecunda, en medio de tu casa Tus hijos como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa Dichosos los que temen al Señor Esta es la bendición del hombre, que teme al Señor Que el Señor, que el Señor te bendiga desde Sion Que veas la prosperidad de Jerusalén, todos los días de tu vida Dichosos los que temen al Señor Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús dijo ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta Creció y se convirtió en un arbusto grande Y los pájaros anidaron en sus ramas Y dijo de nuevo ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? Con la levadura que una mujer mezcla Con tres medidas de harina Y que hace fermentar toda la masa Palabra del Señor Aunque hay ciertos elementos que nos pueden chocar No podemos prescindir del hecho de encontrar aquí Uno de los códigos domésticos Con una serie de recomendaciones Para los distintos grupos de la casa o de la familia Y que son asumidas en el Nuevo Testamento Tras recibir la importancia cristiana Hay que tener en cuenta que la palabra de Dios Nos encarna en el contexto cultural Y en ocasiones viene envuelta en valores o contravalores de la época En este caso de una antigua antropología androcéntrica Que sitúa a la mujer en un segundo plano respecto al hombre No obstante A pesar de estas expresiones Que nos chirrían como La sumisión de la mujer al marido Parece haber al final Algunos elementos correctivos Que desde la moral cristiana Matizan esas afirmaciones Exhortando al amor mutuo Cada uno de ustedes Ame a su mujer Como a sí mismo Y que la mujer Respete al marido En medio de todo este contraste Sobre las relaciones entre los miembros de la casa También encontramos algunas perlas teológicas En este caso Eclesiológicas Al presentar la bella y sencilla imagen del amor matrimonial Como símbolo del amor de Cristo a su iglesia Maridos Amen a sus mujeres como Cristo amó a su iglesia Él Se entregó a sí mismo por ella Para consagrarla Jesús nunca dijo que era el reino de Dios Tan solo expresó su lealtad con imágenes Y mostró sus signos liberadores ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿O a qué lo compararé? Esta es la gran pregunta que nos deja el Santo Evangelio de hoy martes Para responder a la pregunta El maestro presenta dos parábolas La del grano de mostaza Y la de la levadura La primera parábola Habla de un hombre que siembra una semilla de mostaza Y crece hasta llegar a ser Un inmenso árbol Que alberga a los pájaros El reino de Dios No viene como se espera Con todo su esplendor Y de repente Sino que va creciendo Poco a poco La imagen La imagen Nos habla en primer lugar Del lugar de crecimiento De una semilla Impresentible Se hace un árbol enorme Y en segundo lugar De protección Puesto que el árbol Se convierte en alojamiento Y nido de los pájaros Si la primera parábola Es protagonizada Por un hombre En ámbito rural Ahora Lucas Cual evangelista De la paridad Nos presenta Una mujer En ámbito doméstico Que introduce Levadura A la masa La cantidad De masa Con la que la mujer Trabaja Es descomunal Son tres medidas En el antiguo testamento Las medidas desproporcionadas Expresan La llegada De Dios Anuncian Una epifanía Así Sara cuando cocina Para los visitantes Gadeón Cuando hace Un pan Para el ángel Del señor O Ana Presenta Sus ofrendas Al templo Con ambas Parábolas Jesús Muestra Paradójicamente Que el reino Que empieza Como algo pequeño Como una semilla O como la levadura Acaba creciendo Como un árbol Y llegando A todas las partes La primera De ellas Nos dice Que el reino Crece poco a poco Pero llega A ser algo grande Y se convierte En protección Resguardo Y abrigo Con la segunda Parábola La de la levadura Se nos habla Del reino Como una experiencia Transformadora De la realidad Las dos imágenes Están cargadas De esperanza El reino Poco a poco Sin que se note Va creciendo Y transformando Nuestro mundo En la medida En que vivamos Con sus valores Señor Jesús Hoy Te pedimos Que nos des Una fe tan grande Como aquel granito De mostaza Y también Danos la sabiduría Como la levadura Para que podamos Llegar A todo el mundo Con tu palabra Y con tu amor Amén Amén Que necesiten Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.